Que linda noche, la noche que ya nunca lo olvido yo de tu amor El cielo claro si las estrellas rogulizaba con tu fulgor Y yo cantando te repetía, a mi que malo ya te posee Y yo cantando te repetía, a mi que malo ya te posee Era una noche, noche temblar, nada de ensueños se vengan Cuando mi virgen tu me curabas en Tebo y Landera y Cucar Y yo llegaba tarde a tu lado, tu me decías morecuita Y yo creyendo ser tan adorado, ayo ayo pero ayo a Y yo creyendo ser tan adorado, ayo ayo pero ayo a Solo mi alma guarda el recuerdo, consuelo incierto se venguará Siempre a las ondas del cerdo le ergo viga mamá, va a ser ella pa Adiós, a teñero caigo este va, lo que ya y te trae sin eñaña Si el corazón me viaja beba, apura que hay donde hay paz Si el corazón me viaja beba, apura que hay donde hay paz Muchas gracias